Saludos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo otro día más a Queenakids. Posiblemente la escuela de cocina más divertida que podréis encontrar. Donde cocinar sencillas recetas con las que sorprenderá toda la familia. Soy el Capitán Patata. Bien me conocéis, un tío grande, un tío fuerte, pero aquí ni pincho ni corto, no soy el importante. Aquí quien realmente manda es nuestro maestro de los pogones. Un tío que igual te hace un pato pequín que unos canelones que se marca un huevo poché. Él se llama José Vicente, pero todos y todas le conocemos como Pelú. Un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros y con el Capitán Patata. Por cierto Capitán, qué frío últimamente, entre la borrasca filomena, la nieve, el viento... Pelú, tú y yo ya tenemos unos añitos. Algunos dicen y comentan que tenemos más años que un bosque. Por eso, cuando éramos pequeñitos, si todavía te acuerdas, a todo esto que está ocurriendo simplemente le llamábamos invierno. Pues también tienes razón, Capitán Patata. Y otras cosas que nos trae el invierno, aparte de nieve y frío, son unos productos espectaculares como los protagonistas de hoy de nuestra receta. Que por cierto, ¿quieres que te dé una pista? Por favor. Tiene algo que ver con el color de tu camiseta. ¿Con mi camiseta? Mi camiseta es naranja. A ver, a ver, a ver. Entonces, el romanesco es de color verde. Más cosas, más cosas. La cebolla tierna es como blanca y verde. Tampoco. Las alcachofas no son verdes también. Los partons polo son marrones y blancos. Uf, ¿qué podrá ser? Ostras, solo espero y deseo que sean estas naranjas y estas clementinas. ¡Qué ilusión! Son frutas con un montón de vitaminas y muy, muy, muy dulces. Y mi punto para el Capitán Patata. Y con las clementinas y con las naranjas vamos a hacer una tarta mousse con base de galleta, que además es 100% libre de gluten. ¿Qué te parece, Capitán Patata? Me parece una idea genial, porque además de disfrutar de las naranjas y las clementinas, que son una de las frutas más dulces y más guay que podemos encontrar, al ser 100% libre de gluten, nuestros amigos y amigas celíacos de casa podrán cocinar y disfrutar su tarta sin ningún tipo de problema y con toda la seguridad alimentaria posible. Por cierto, Pelu, tengo una duda. Viendo las clementinas, parecen mandarinas. ¿Por qué les hemos llamado clementinas en vez de mandarinas? ¡Ahí va! Te cuento, Capitán Patata. Las clementinas son una mezcla de mandarina y naranja. Estas en concreto se llaman clemenules. Son muy fáciles de pelar, son muy dulces, no tienen pepitas y además están cargadas de mucho zumo. ¡Ahí te la devuelvo! ¿Sabéis una cosa? Que además les llaman las reinas de las clementinas. Y a ver, Pelu, entonces, ¿estas qué? ¿Estas naranjas qué son? ¡Zapatillas! ¡Toma! Estas naranjas que nos han traído nuestros amigos y oradores de Somnis son de la variedad Nabellatra. Combinan dulzor y acidez, no tienen pepitas y están cargadas de zumo muy rico en vitamina C. ¡Qué maravilla! Un trabajazo detrás de nuestros agricultores y nuestras agricultoras. Producto cercano, ecológico y una verdadera maravilla. Como decimos por aquí, del trosh al plat. Gracias al asesoramiento de la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, ACECOVA, esta receta está 100% libre de gluten y es apta para el consumo de aquellas personas celíacas. Si queréis que en ACECOVA os asesoren para adaptar alguna de las recetas que hacemos aquí en Queen & Kids, enviad un correo electrónico a la dirección nutrición arroba acecova punto org. Porque recordad, la seguridad alimentaria es tarea y responsabilidad de todos y todas. Volvemos en nada con nuestra tarta. Como podéis ver, ya tenemos listos los ingredientes necesarios para elaborar nuestra torta de mousse de navelate y clementinas con base de galleta. Mirad, los ingredientes principales, como hemos comentado antes, son las naranjas tipo navelate, que son estas de aquí. Nos harán falta tres. En cuanto a las clementinas, recordad, ese híbrido entre naranja y mandarina y estas precisamente del tipo clemenules, vamos a utilizar dos kilos. Aquí no hay tanto, pero simplemente quería enseñaroslas. Del troz al plato. ¿Qué más nos va a hacer falta? Para hacer nuestra tarta vamos a necesitar también galletas para la base. En este caso hemos seleccionado un paquete de galletas tipo María sin gluten, para que todos nuestros amigos y amigas celíacos puedan consumirlos. Además, tendremos unos 100 gramos más o menos de azúcar, 250.000 litros de nata, ojo, para montar, no típica nata de cocinar, nata para montar, así como siete hojas de gelatina, gelatina neutra. Mirad. Después, esto ayudará a cuajar la nata y a espesar nuestra gelatina. ¿Qué más nos podría hacer falta? Un ingrediente básico, básico, básico en la repostería. Hoy vamos a utilizar mantequilla tradicional, que sabemos que está 100% libre de gluten. En este caso utilizaremos unos 100 gramos, no mucho. Como veis, todo lo que tenemos aquí nos va a ayudar, con unas manos expertas como las de Pelu, a crear nuestra propia tarta súper, súper chula. Porque si tuviera que encargarme yo de hacerla, miedo me da, ¿qué podría salir? Igual nos sale una tortilla con huevina. Nos vemos en nada. Hasta ahora. A continuación pasaré a detallaros los utensilios de cocina necesarios para elaborar nuestra receta. Nos hará falta una tabla de corte, un molde circular desmontable, un rodillo, exprimidor, cazuela, batidora y varillas, lengua pastelera, cuatro boles y un cuchillo. Perdón, chicos, que nos hemos venido arriba con la música. Perdón, perdón. A ver, ya estamos en la cocina de Quina Kids, como podéis ver. Primer paso, manitas totalmente limpias, delantal oficial de Quina Kids. Y ahora, ¿qué será lo siguiente? Saber cuál es el primer paso de nuestra receta de hoy, Maeser Pelu. Pues hoy tenemos mucho trabajo para ti, Capitán Patata. Lo primero que vamos a hacer es exprimir las mandarinas para la mousse y las naranjas para la gelatina que pondremos por encima de la tarta. Pequeños Quina Kids, que sepáis que hasta el Capitán Patata puede ser un experto exprimidor gracias a lo último que nos han traído nuestros amigos de Pecotec. Como podéis ver, tengo aquí un exprimidor súper, súper guay. Lo abro así, cortaré las naranjas por la mitad y las podré exprimir para que el zumo quede aquí. Después haré lo mismo con las clementinas. El zumo de naranja, Pelu, ¿para qué era? ¿Para la cobertura o para la mousse? Que no me acuerdo. Era para la gelatina que pondremos por encima de la tarta. Efectivamente. A ver cómo funciona esto. ¡Qué maravilla, de verdad! Ahora el zumito se va quedando aquí. Mirad, lo paro y ahora veréis la magia. ¡Capitán Patata es mago! ¡Toma! ¡Soy un mago! No solo un mago gordito. Muy bien, chicos. Mientras el Capitán Patata exprime las clementinas y las naranjas, nosotros vamos a hacer la base de la galleta. Vamos a usar este molde que se puede desmoldar. Mirad qué chulo es. Y así luego es mucho más fácil para sacar la tarta del molde. Y vamos a empezar con la base de las galletas. Metemos galletas dentro de una bolsa o papel film. También podéis usar papel film. Y vamos a darle con fuerza, con un rodillo. Y vemos cómo se van rompiendo las galletas. Las queremos bien finitas. Recordad, chicos, que las galletas son sin gluten para que nuestros amigos celíacos puedan también comer esta tarta. ¡Gracias! 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 Una vez tenemos ya la base de galletas tendida en el molde, lo vamos a meter en la nevera una media hora o 45 minutos para que la mantequilla y la galleta se queden bien uniditas. ¡Pelú! ¡Muy buenas! ¡Hola, chicos y chicas! Mira, ¿has visto? Todo esto es lo que me ha sobrado al exprimir el zumo de Clementina. ¿Qué hago con ello? Lo tiro al contenedor amarillo, ¿verdad? ¿Cómo va al contenedor amarillo? No, no. Eso va al marrón. ¡Ah, al azul! Claro, al azul. ¡Al marrón! Entonces, amarillo para plásticos y envases, azul papel y cartón y marrón para tirar el orgánico, los restos de comida que estamos usando. ¡Ah, muy bueno! Pues entonces, ¡dú! ¡Al marrón! ¡Perfecto! Vale. Como podéis ver, ya tenemos preparados los dos zumos. Tanto el de naranja navelate, con este color más clarito, como el de Clementina clemenula. Recordad, la reina de las clementinas. Entonces, tenemos ya la base de galleta en el molde que ha preparado Pelú en la nevera. Tenemos el zumo de Clementina y el de navelate, como os había dicho. ¿Cuál es el siguiente paso de nuestra receta? Pues, Capitán Patata, vamos a montar la nata con el azúcar para hacer la mousse de mandarina. ¿Qué tal se te da a montar? A mí, de categoría, ya sabes que soy un profesional. Mira. No, hombre, no. En la cocina. ¿Qué tal se te da a montar la nata? Mira, mejor me voy a poner yo a montar la nata y tú me vas rayando una naranja, ¿te parece? Hola, chicos. Mirad, estoy rayando una naranja. Por una vez estoy haciendo algo bien. Y quiero que os fijéis, voy a rayar solo la piel, la parte naranja, porque si rayase la parte blanca, Pelú me ha dicho que quedaría la tarta súper amarga. Y no queremos eso, queremos que sea dulcecita, ¿verdad? Pues yo voy a intentar hacerlo bien para ganarme el puesto de pinche oficial de Queen of Kids, nivel 2, mientras rayo las naranjas. Nos vemos en nada. Hasta ahora. Vale, chicos, ya hemos puesto la nata en un bol grande y con esta pedazo de máquina que nos han traído, vamos a montarla. Cuando la nata la tenemos casi montada, vamos a añadirle el azúcar. Y seguimos haciendo. Para el siguiente paso necesitaré la ayuda del Capitán Patata. Perfecto. ¿Qué necesitas que haga por ti? Necesito que hagas lo que te expliqué el otro día con la gelatina. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien, Pelú. Voy a intentarlo, chicos y chicas, porque a veces tengo menos memoria que un sillón de franela. Vamos a ver, si no me equivoco había que poner cuatro hojas de gelatina a hidratar en agüita fría, a ver, durante unos minutitos, cinco minutitos, por ejemplo, está bien. Una, dos, cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y tres y cuatro. Vale, eso me acuerdo. Después, creo que Pelú me dijo, ya me acuerdo, Pelú, me dijiste que debía calentar un poco de zumo de clementina. Era el naranja oscuro, vale, era este. A ver, un poquito. Con cuidado de no quemarnos, claro. ¿Ese poquito está bien, Pelú, o quieres que ponga un poquito más? Con ese poquito vale, porque vamos a derretir la gelatina en ese poquito de zumo, luego dejaremos que se enfríe un poquito para mezclarlo con el otro zumo de clementina y luego añadírselo a la nata montada, porque si se lo añadimos en caliente, la nata montada se nos puede cortar. ¿Os habéis dado cuenta, chicos y chicas, cómo el Capitán Patata se acuerda de algo, intenta hacerlo por su cuenta y viene el chef y me acaba mandando? Gracias, Pelú. Quito el agüita y lo pongo aquí. ¡Vaya! Ok. Mirad, pequeños cuines, cómo ha quedado la nata semi montada. Pero, 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 ¿qué clase de magia y de sortilegio es eso, Pelú? No es magia, Capitán Patata. Si me hubieras prestado atención, sabrías que esto no es más que montar nata. Claro, ya, no es magia. Guiño, guiño. Y, Pelú, ¿cómo podemos mejorar ese sortilegio mágico? Pues estoy pensando que si le añadimos la ralladura de la naranja, vamos a mejorar mucho nuestro hechizo, como dice Capitán Patata. Esto, chicos y chicas, es magia de la buena. Tómame ese chef. Gracias. Vamos a mezclar la ralladura de naranja con la nata montada. Y, poco a poco, en tandas, le echaremos el zumo de clementina que ha exprimido el Capitán Patata. Pero, ¿me lo bebo? No, pásamelo, pase. Toma, ahí tienes, Pelú. Gracias. De nada. Tenemos que mezclar con cuidado, de abajo arriba, la nata y el zumo. No batiremos enérgicamente, sino que suavemente, con la lengua, mezclaremos el zumo con la nata. Amigos y amigas queeners de casa, ¿os habéis dado cuenta que Pelú, durante toda la receta, estoy diciendo, tened mucho cuidado con esto, haced esto despacio, sed súper pacientes. Yo no entiendo por qué dices eso todo el rato. Oye, Pelú, ¿por qué nos dices que seamos así todo el rato en la receta? Porque la delicadeza y la paciencia son muy importantes en la cocina, sobre todo en la repostería. Vale, pues ahora entiendo yo, porque el otro día, cuando intenté hacer la receta de Pelú en mi casa, me salió todo mal. Me salió una especie de tortilla de huevina, que tenía una pinta, estaba muy rica. ¿Y sabéis por qué me salió mal? Porque yo no soy paciente y no soy delicado. Soy más bruto que un polo de chorizo. Bueno, totalmente de acuerdo. Así que vamos a seguir con la receta y vamos a incorporar la nata, con cuidado y con paciencia, dentro del molde donde tenemos la galleta. Lo llevaremos a la nevera y lo dejaremos unas tres o cuatro horas para que la gelatina haga su efecto y se quede durita, como si fuera una musa. ¿Cuatro horas? Yo cuatro horas no aguanto aquí. Pelú lo sabe. Yo es que no tengo paciencia. Es un defecto que tengo. Bueno, tengo muchos, pero la paciencia no es una de mis virtudes. Si queréis, puedo hacer, Pelú, un poquito de magia. ¿Os parece bien? Porque para eso soy el más gordito. A ver, carambirubi, carambirubá, que cuatro horas se pasen ya. Muy bien, chicos, tenemos ya la tarta que hemos sacado de la nevera, que está bien fresquita y bien cuajada. Vamos a poner un poquito de zumo de naranja y vamos a hidratar las hojas de gelatina directamente en el zumo de naranja. Esperamos cinco minutitos y enseguida estamos de nuevo. Muy bien, chicos, ya tenemos la gelatina hidratada en el zumo de naranja. Se lo vamos a añadir a una cazuelita caliente y removemos hasta que la gelatina se deshaga totalmente. A unos 32 grados, 36 grados, la gelatina se disuelve. ¿Ves? Ya está prácticamente. Ya tenemos la gelatina disuelta en el zumo de naranja al calentarla y lo vamos a añadir al resto de zumo para que se enfríe. Y esperaremos diez minutitos a que esto ya no esté tan caliente y se lo podamos echar encima a la tarta. Muy bien, chicos, tenemos ya la tarta que hemos sacado de la nevera, que está bien fresquita y bien cuajada. Y ahora le vamos a echar el zumo de naranja, que ya está fresquito, para echárselo por encima con la gelatina. Con cuidadito. Y rápidamente, de nuevo a la nevera. Amigos y amigas queeners, llega un momento fundamental en la receta del postre del mes de enero. Recordad, nuestra tarta está dentro de un molde. Y si al abrirlo sale todo mal, el molde se despachurrará y nos quedaremos sin tarta. Pero si Pelu, que seguramente lo haya hecho muy bien, ha hecho bien su trabajo, tendremos una super tarta mousse de clemenules y nave enlace. Así que quiero desde casa que todos y todas me ayudéis con un redoble. A ver. Chicos, vamos a coger el papá, la mamá, el tío, la tía, el adulto que esté con vosotros, que coja un cuchillo pequeñito y alrededor de la tarta vamos a pasarle para despegarla del molde. ¡Como se siente la tensión! ¿Vale? Y ahora, con mucho cuidado, vamos a abrir el molde. ¡Qué maravilla! Pelu, estás hecho un crack. Le damos un aplauso desde aquí y desde casa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guapo! ¡Inteligente! Bueno, Quines, pues aquí tenéis la tarta que hemos hecho. Como recordaréis, la base de galleta, esta vez se incluyen para que nuestros amigos celíacos puedan comerla, con la crema de clementina con nata y la gelatina de naranjas nave late. ¡Buen provecho, chicos! ¡A disfrutarla! Hasta aquí nuestra receta de hoy. Recordad, hemos hecho el postre del mes de enero. Una tarta mousse de clementina con cobertura de naranja nave late y una base maravillosa de galletas tipo María sin gluten. Toda la receta ha sido aprobada, como ya os he dicho antes, por ACCOVA. Es decir, es 100% libre de gluten y 100% segura para nuestros amigos y amigas celíacos. ¿Queréis probar a cocinarla en casa? Nosotros estaríamos encantados. Sobre todo si nos enviáis vuestras fotos, aportaciones, dudas, preguntas, cualquier cosa, a la dirección de correo electrónico que aparece justo aquí debajo. Queenakids.com Recordad lo que os digo siempre, cocinar es muy divertido, pero hacerlo en familia con Queenakids mola muchísimo más. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!